Pero bueno, yo les pregunto, ya tienen su regalo para este próximo Día de las Madres. Una gran opción es que disfruten junto a ella el concierto de Coque Muñiz y Estela Núñez. El Coque aplaude el éxito de los nuevos grupos como Firme, pero él sigue demostrando el gran talento que tiene. Lo que tiene éxito, insisto, no puedes criticarlo, pero qué padre que tengamos artistas mexicanos internacionales. Y Firme es un artista, un grupo que está triunfando en todos lados. Y a mí me encanta verlos porque hay que poner atención, qué es lo que están haciendo para atrapar a las nuevas generaciones. Pero ves las visitas, 800 millones, 1.200 millones de visitas a una canción. ¿Cuántas tienes? Cuatro. Gracias. Yo me siento muy feliz, pero si no sueñas, no avanzas. Si ya crees que ya llegas, dicen que después de la cumbre nada más hay para abajo, ¿no? Entonces, mientras estés soñando, leo poder hacer teatro, algunas películas, la comedia que me gusta, cantar con banda, con mariachi, con... Y eso es lo que a mí, para mí, es mi fortuna. Por su parte, Estela Núñez confesó que fue gracias a su papá que decidió dedicarse a la música, pues nunca tuve el interés por ser artista. Todo esto se lo debo a mi papá porque cuando estás niña y cantas, no hay quien le venga y le diga, ¿y por qué no la lleva aquí? ¿y por qué no la lleva allá? ¿y por qué no la presenta acá? Entonces, como que fue una circunferencia que se fue dando, 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 dando. Pero la verdad, yo nunca me imaginé que fuera a ser una cantante y hacer discos y tener un nombre, bueno, hacer un nombre discográficamente hablando. Me encanta cantar. Lo que no me encanta es el sistema. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Se me antoja mucho, ¿eh? Se me antoja mucho esta mancuerna, porque pues la señora Estela Núñez, tantos éxitos que tiene, ahorita me vienen a la mente una lágrima por amores como tú. Uy, tiene muchos éxitos y esta mancuerna es para el 10 de mayo en el Teatro Metropolitán y el coque también días después va a ser mancuerna, pero en la maraca con dulce. También se van a aventar un concierto, un concierto a la limón. Trabaja, ¿eh? Porque traía también el espectáculo con Rodrigo de la Cadena y Carlos Cuevas, ¿no? Sí, y mira, hace con Carlos Cuevas, con Rodrigo de la Cadena, con ellos dos, con Pancho Céspedes, con Estela Núñez, con María del Sol. O sea, Jorge va, el coque va a todas las canicas. Y le han invertido bien, porque les decía que yo ya vi por lo menos tres espectaculares de este show, entonces eso también funciona. Cómo no, por supuesto. Pues ayer justamente coque Muñiz alcanzó 62 años. Felicitaciones, Jorge. Y desde luego, pues no pasaron por alto su familia este momento del pastel. Y vean ustedes la broma que le hizo su hijo Axel. No puedo con esa, perdón. Yo tampoco. Yo tampoco, y es muy peligroso, ¿eh? Es peligroso. Es peligroso, hay gente que se ha asfixiado. Sí, claro. Así es, hay gente que se ha asfixiado. Yo desperdiciaste todo un pastel. Totalmente. No, y le puede romper hasta la nariz. Yo he visto en YouTube, no, me ha tocado en persona, pero gente con la nariz rota. Sí, no, 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 y te puedes tirar. No, no, pero bueno, pues ya corremos con su amigo, el señor este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El que cobra carísimo, de las narices. ¿Infante? López infante. Eso es lo de menos, pero hay gente que se ha asfixiado, se ha muerto. Sí, no. Porque el pastel, el betún se les va y ya no hay manera de que les, ahora sí que bloquea la tráquea. No, 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 felicidades. Pues felicidades. No, no, no. Yo, yo...